Vamos a presentar el abierto en vacaciones en Navidad de 2016-2017. Este es un programa importante que se ofrece desde la Concejalía de Igualdad, un programa de conciliación de la vida laboral y familiar dirigido a niños entre 3 y 12 años. Este servicio va dirigido a todas las familias que estén empadronadas en Torrenavega y también a las familias que no vivan en Torrenavega y trabajen en nuestra ciudad. Va dirigido a niños, como decía, entre 3 y 12 años. Es accesible a todas las familias que tienen derecho, como decía antes, empadronadas en Torrenavega o que trabajen en Torrenavega, porque en el caso de menores ingresos, de ingresos bajos, tendrán derecho a la correspondiente ayuda. Destacar que se van a ofrecer 60 plazas, 20 plazas en el Colegio Menéndez Pelayo, 20 plazas en el Colegio Pancho Cosío y otras 20 plazas en el Colegio Menéndez Pidal. Los días en que se va a ofrecer este servicio van a ser en el mes de diciembre los días 27, 28, 29 y 30 y en enero los días 2, 3, 4 y 5. El coste de este abierto en vacaciones de Navidad es de 6.000 euros. Y sí que queremos destacar que es el último abierto en vacaciones que se licita de forma individual, porque a partir del próximo año se sacará licitación el servicio para todo el año. Es decir, se sacará licitación ya para Semana Santa, para Navidad, para las vacaciones de octubre, según el calendario de este año, que creemos que sea siendo el mismo, y para Navidad. Es decir, que se termine de licitar cada abierto en vacaciones, sino que la licitación a partir del 2017 será para todo el servicio durante todo el año. Y añadir poco en cuanto a la descripción del programa abierto en vacaciones. Una vez más, durante los periodos vacacionales, los centros educativos de Torre la Vega se convierten en centros lúdicos y esto es importante que lo tengan presente todas aquellas familias que quieran solicitar los servicios. Los colegios dejan de ser un lugar para estudiar y se convierten en un lugar destinado al juego, con actividades deportivas, con actividades y salidas y excursiones en el exterior, con talleres y con, como decía, con un catálogo extenso de actividades orientadas al juego y al disfrute. Poco más que añadir en cuanto a la descripción, sí dan unos datos. En primer lugar, que el plazo está abierto desde el 7 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Que las solicitudes para acceder a este servicio se podrán recoger tanto en el Registro Municipal, Espacio Mujeres, la web del Ayuntamiento o la web de servicios sociales, serviciossocialestorrelavega.es, más concretamente en el apartado de Trámites, donde ahí pueden encontrar tanto las normas reguladoras como los documentos que pueden descargarse y presentar en el Registro Municipal en horario de lunes a viernes y de 9 a 2. Se ofertan 60 plazas, son tres los centros que abrirán, el Menéndez Pelayo, Pancho Cosío y Menéndez Pidal, en horario de 9 a 1 y, como siempre, ampliable de 8 a 2 para aquellas familias que necesiten adaptar este horario a sus necesidades laborales. Se abren menos centros porque, históricamente, en estos periodos vacacionales las solicitudes son menores. Quizás entendemos que porque es más fácil la conciliación en estos días en los que padres e hijos coinciden en sus periodos vacacionales. Y, como siempre, y como ha dicho José Manuel, es un programa que garantiza la conciliación no solo en cuanto a la oferta del servicio, sino que además lo hace de una forma accesible a todas las familias. De este modo, dependiendo de los ingresos de la unidad familiar, el coste del servicio va desde la gratuidad para aquellas unidades familiares con menos ingresos hasta 10 euros, que es el coste máximo del servicio para aquellas unidades familiares con mayores ingresos. Poco más que añadir, decir que el listado provisional se publicará el 20 de diciembre y el definitivo el 22. No me queda más que animar a todo el mundo a que participe o que esté interesado en que participe en este programa, que el nivel de satisfacción tanto de padres como niños en los abiertos en vacaciones nos hace estar satisfechos de este servicio y que, por tanto, creemos que es una opción más que recomendable para aquellas familias que, durante estos días, se encuentran en la situación de que los pequeños de la casa están de vacaciones mientras ellos, mientras los padres tienen que trabajar. El pliego abierto en vacaciones ya está terminado. Se pasará a la valoración de los miembros de la Comisión de Bienestar Social este mismo mes y no se ha llevado antes porque, por la cuantía que tiene este pliego, tanto el plazo de publicación como de presentación de ofertas es más amplio y era imposible sacarlo a licitación antes de año. Por lo tanto, se llevará a esta comisión y, si lo aprueban los miembros del resto de grupos políticos, los plazos administrativos que fije, desde luego que para febrero, que creo que es el próximo periodo vacacional, nos gustaría que estuviese ya licitado.